Y justo el tema que les traigo el día de hoy es uno de los que más me gustan porque pues en el fondo yo soy bióloga, a mí me gustaba mucho hacer experimentos pero al final me dediqué a la bioinformática y entonces me dediqué un tiempo no sé si les dije a la curación, lo que me hizo pues aprender a leer muchísimos papers a dar interpretación biológica a los resultados que estaba encontrando y pues fue un poco extraño que me haya pasado de estudiar bacterias y después pasarme un mano así como que no conozco este mundo pero es una tarea muy retadora que justo también es como lo que vamos a hacer hoy sino una tarea súper retadora que es anotar los clústeres que ustedes encontraron en la clase pasada. Es bastante difícil hacer esto si ustedes quisieran hacerlo por su cuenta porque sí se necesita tener pues mucho conocimiento biológico pues de los tipos celulares entonces pues hay formas en como nosotros podemos tratar de hacer esto un poco más fácil porque si ustedes le preguntan a cualquier biólogo les va a decir muéstrame la lista de genes y yo te digo qué tipo de célula es así como muy seguros de sí mismos y por eso podrían decir esta expresión algo así como ese tipo celular, ah sí, lo sabré cuando lo vea como una vez que vea los genes marcadores entonces ya te voy a decir sin embargo pues es un poco como que cambiamos la forma en como se hacía la clasificación de los tipos celulares anteriormente con unos cuantos genes, dos o tres, tú ya sabías qué tipo celular era y cuando empieza toda esta revolución del single cell pues nos damos cuenta de que bueno, nunca habíamos hecho un análisis masivo y la verdad es que son muchos más genes marcadores los que te pueden ayudar a diferenciar un tipo celular y de hecho hay nuevos tipos celulares que antes no alcanzábamos a diferenciar porque no teníamos la tecnología para hacerlo entonces es muy interesante que hoy estamos en una nueva era yo a mí me gusta verlo como cuando fue lo del proyecto genoma humano que fue toda una revolución y ahora con estos datos single cell pues también es la nueva revolución, estamos redefiniendo conceptos y yo quisiera aquí aprovechar para preguntarles lo siguiente ¿ustedes saben qué es un tipo celular? este, pues es una pregunta interesante ¿no? porque pues justamente el single cell vino a cambiar muchos paradigmas que teníamos acerca de ello pero pues una definición pues digamos simple quizás sobre simplista sería pues que son pues vaya las redundancias células que pues a pesar de compartir el mismo genoma es decir pertenecen a un mismo organismo son, difieren pues en varias características entre ellas puedes decir el transcriptoma de la célula también puede diferir en cosas como la morfología puede ser también por marcadores que tengan en su superficie o sea como el fenotipo de la superficie celular en su función vaya y pues ya más recientemente pues en características como el epigenoma que tiene la célula propio sí, maravilloso ¿no? parece ser que tuviste que listar muchas cosas para poder definir este al tipo celular porque no no es tan sencillo de definir ¿no? y de hecho estoy viendo este varios comentarios aquí en el chat muy interesantes son bueno una célula altamente especializada realiza funciones más específicas un grupo de células que tienen un perfil de expresión de genes determinada ¿podría decirse en ese aspecto? pues sí ¿no? de hecho ya anteriormente era un poco eso lo definíamos un poco más tal vez por su morfología por lo que hacían y ahora ya estamos incluyendo su perfil de expresión ¿no? y vean aquí en Wikipedia rápidamente dije vamos a ver qué tan actualizada está entonces dice se usa para distinguir morfológicamente y fenotípicamente los diferentes tipos celulares entonces tal vez aquí nos hace falta toda la parte de los perfiles de expresión ¿no? por acá dice algo importante las células cuando son especializadas y difieren en apariencia y función ¿no? pueden ser bueno más bien son genóticamente idénticas ¿no? aunque tengan el mismo genotipo pero bueno la verdad es que ahora también podemos pensar en ellas no solamente por el genotipo sino por su transcriptoma ¿no? o sea entonces es interesante tú hablaste del epigenoma entonces a lo mejor después en el futuro agregamos metaboloma quién sabe a qué nos va a llevar la definición como que no se termina de definir de definir ¿no? entonces sí es este es interesante pero entonces nosotros queremos asignar a los clusters el tipo celular pero bueno no sabemos este todavía bien definir tipo celular entonces vamos a tratar de de utilizar las herramientas que tenemos en nuestras manos para hacerlo ¿no? y bueno esta es la motivación un poco de las personas que estudian single cell y pues al final a lo que quieren llegar es a esto a poder saber qué células tienen una vez que tienen esas células cuando hay una pregunta biológica más allá pues a lo mejor quisieran entender si hay algún problema con alguna enfermedad este por ejemplo eh diferenciar este tipos este celulares este en los de personas este enfermas con respecto a las sanas etcétera entonces las preguntas o versus tratamientos ¿no? entonces empezamos primero por tipo celular y después definimos otra serie de cosas que queremos encontrar en los datos pero bueno entonces lo que les decía los biólogos les van a decir sí este tú dame la lista de genes marcadores y yo te los clasifico y después se van a dar cuenta de que un mismo gen puede estar expresado en varios tipos celulares antes este incluso genes que eran considerados genes marcadores previamente a a este tipo de tecnologías ¿no? eh entonces a los bioinformáticos pues no nos gusta mucho eso en el sentido de que pues no podemos automatizar el conocimiento de alguien o sea yo que voy a saber que está en la mente de Miguel ¿no? mi colaborador yo no lo sé yo no lo puedo automatizar entonces necesitamos pensar métodos que nos permita obtener algo aunque no seamos expertos ya después a lo mejor sí ok ya teniendo esa información a priori que obtuvimos de forma computacional pues entonces darle una interpretación ¿no? pero bueno ¿cuáles métodos podemos utilizar? hay varios podemos usar conjuntos de genes curados ustedes saben que todos los genes están este clasificados de diferentes este clasificaciones una de ellas es la genontology que nos da información acerca de procesos y funciones de los genes entonces esa esa es una forma de de información que nos va a ayudar ¿no? para para caracterizar nuestros datos también podemos utilizar perfiles de expresión de bases de datos este públicas y algo interesante es que no necesariamente la tecnología tiene que ser otra tecnología sin un cell sino que también podemos utilizar por ejemplo bulk RNA ¿no? este transcriptomics y si nos va a ser si nos va a funcionar ¿no? pues también obviamente los datos que ustedes sepan son útiles y hasta google ¿no? por ejemplo nosotros tenemos este dataset que por favor si tienen el libro o tienen el macdons pueden ir cargando todos el código que viene hacia abajo dijimos que estas eran células mononucleares humanas de sangre periférica ¿no? pero pues yo les dije yo estudio pulmón no soy experta entonces rápidamente me voy a google y encuentro pues dos artículos el primero que me encontré fue este ahorita que está este en todos los estudios en covid pues este está publicado pues más o menos recientes del año pasado y rápidamente veo aquí ah pues ya tienen un este un yuma y lo que noto es que tiene algunos tipos celulares que son de este tipo de de células este mononucleares de sangre periférica entonces estoy viendo que hay células B células CD monocitos podemos ver neutrófilos natural killer otras CDs estos son cuatro catorce ocho inmunoglobulinas entonces ok ya tengo una idea de qué es lo que yo puedo esperar me encontré un segundo artículo también lo que puse como palabras clave en google fue algo así como esto creo que sí puse la palabra clave single cell porque era más cómodo para mí pero no era necesario poner single cell sino que pusieran yo por ejemplo creo que usé la palabra atlas y algo así como esto pbmc perifera blood nuclear cells me salió también este otro artículo y tiene un título muy llamativo apenas publicado ahorita en marzo del 2021 que dice single cell transcriptomic landscape of human blood cells suena como que aquí ya me van a decir cuáles son los tipos celulares importantes en estas células y vamos a ver aquí rápido aquí también habla de neutrófilos monocitos eritrocitos células B natural killer células T ok entonces viendo esto creo que ya sé más o menos qué tipo celulares son los que yo me voy a encontrar eso es bueno tenerlo como de antemano solo ah bueno aprovechando que estaba la figura por aquí recordemos este nuestro workflow no ya hemos ya hicimos todo esto desde preprocesamiento importar AR procesar los datos y estamos aquí este en la parte de anotación no ok de los clusters entonces había que comenzar a correr esto en R ahorita yo me paso al R estudio entonces recuerden nuevamente aquí también tenemos el importe de los datos la anotación de las genes el control de calidad la normalización de los datos la identificación de genes altamente variables reducción de dimensiones clustering y una vez que tenemos los clusters entonces nosotros como les decía podemos asignarlas las etiquetas o los tipos celulares a partir de y teníamos varias opciones entonces vamos a comenzar con datos de referencia es decir existen ya datasets que están previamente anotados entonces nosotros podemos usar dichos datasets para anotar nuestros clusters ahora bien que si es importante que referencia estamos utilizando por supuesto que si es importante va a tener un impacto mayor justamente que dataset usamos si no elegimos un dataset que se parezca a lo que nosotros tenemos por ejemplo que yo utilice el dataset de no sé de cerebro para tratar de anotar mis clusters que tienen que ver con células de sangre pues no seguramente que nuestra anotación pues no va a ser buena ¿no? Entonces por eso les decía es importante que si tengamos previamente una idea de que esperamos encontrar por lo tanto es importante que tengamos una idea de cómo deberíamos nosotros seleccionar nuestro dataset de referencia de tal manera de que pues tengamos más probabilidad de que anotemos mejor nuestros clusters ok ¿qué podríamos decir? pues lo que buscamos es que dado la información que tenemos en el dataset de referencia la información que está ahí podamos nosotros transferir de alguna manera al dataset que nosotros tenemos ¿sí? es decir como transferir el etiquetado ok ahora también es muy importante que nos fijemos en esos datasets de referencia la calidad de los datos originales es decir vale bien la pena que nosotros nos vayamos así como ahorita yo podría usar este artículo de referencia pero pues yo tengo que confiar en la calidad de este trabajo y para ello pues voy a revisar muy bien el artículo muy bien los métodos experimentales para ver cómo se construyó este dataset o este otro ¿no? si queremos que nuestros datos de referencia pues también tengan buena calidad y bueno lo que se hace básicamente es entonces nuestro dataset de entrenamiento va a ser la referencia y nos va a permitir para asignar a nuestro dataset de prueba este problema es un problema que se resuelve frecuentemente en el área de la estadística y de hecho es muy clásico este en el área de la inteligencia artificial en el machine learning entonces existen métodos de machine learning para resolver este tipo de problemas por ejemplo se pueden utilizar random forest o support vector machine hoy vamos a utilizar el método de single R Diego nos pregunta lo siguiente ¿existe un consenso entre investigadores o grupos de investigación para definir un dataset que sea representativo de un determinado tipo celular justo eso es lo que está intentando hacer human cell atlas es un consorcio que está intentando justamente tratar de llegar a un consercio consercio consorcio no he tomado café perdónenme bueno es muy temprano para mí aquí está entonces si se está intentando construir está en proceso entonces pero también pueden ustedes confiar en algunos trabajos bien hechos por ejemplo imagínense que este fuera un trabajo muy bien hecho perdón este que estaba acá que parecía el título muy interesante este suponiendo que este sea un trabajo muy bueno este pues este podría ser una muy buena referencia para anotar nuestros clusters finalmente al este mientras más este se anoten los clusters en algún momento pues ya vamos a acabar de terminar de definir lo que es el tipo celular yo espero que esta tarea pues no tome tanto tiempo lo que toma tiempo pues ya son las preguntas específicas de comparar la enfermedad versus otra tratamiento tal la mutación de no sé qué ahí sí ya pues son cosas más específicas pero para entender que es un tipo celular pues este ya estamos muy cerquita de lograrlo muy bien entonces el método de single R lo que hace es asignar etiquetas a las células basado en las muestras de referencia y utiliza las correlaciones de rangos más altos de Spiderman para reducir el ruido identifica genes marcadores entre pares de etiquetas y calcula la correlación usando solamente esos marcadores también hace un tuneado en el cual repite correlaciones solamente con los genes marcadores de las etiquetas que tienen mejor score lo que ayuda a resolver ambigüedad entre las etiquetas porque lo que se hace es eliminar el ruido a partir de marcadores que son irrelevantes para otras etiquetas entonces vamos rápidamente solo me quiero asegurar que ustedes ya estén cargando los pasos previos entonces cargan primero esto cargan después este ok en lo que esto sucede algo que podríamos hacer es ir a ver que es singular ah bueno este lo tenía aquí abierto porque también este podríamos utilizar este pues la literatura no lo que se sabe acerca de los tipos celulares y pues aquí tenemos este pues una clasificación un poco más este anterior a todo lo que es la era úmica esto está más relacionado como con para describir tipos celulares en la sangre pero también cuando hay algún problema morfológico y demás y que identifica alguna enfermedad entonces pero está muy bien porque pues tenemos aquí la imagen este de cómo se ven los diferentes tipos celulares y que son los que los que queremos anotar qué libro era no ya lo cerré pero si tú le das en google con las palabras clave que te dije hace rato aparecían las primeras este en los primeros resultados de búsqueda ya me fui directamente aquí al capítulo cuatro pero este pero es el single art book si entonces pues aquí está de hecho estamos usando uno de los ejemplos que aparecen aquí en single art de cómo se hace esto es lo que vamos a ver hoy bueno no todo esto pero algunas de estas cosas las vamos a ver que son las que están en el libro de Oscar pero entonces quería que vieran que pues pues hay mucha información que ustedes pueden utilizar para complementarse aquí está Aaron Loon que es el autor principal cubre el uso de single art y pues aquí está ¿no? este esta es la descripción más completa de cómo funciona single art básicamente lo resume en este cálculo de correlaciones de Spearman este va a ayudar a medir la robustez este en cuando haya efectos batch entre los datasets y bueno va a ser muchas cosas va a ser justamente lo que necesitábamos de asignar las las etiquetas también tiene unas funciones que pues ya no vimos porque son de ellos para detectar marcadores aquí podrían también revisar esto para complementar el tema que vimos el día de ayer ah pues ahorita me lo van a decir es para la pregunta de Silvia este vamos a ver este justamente esto a ver entonces ¿dónde me quedé? aquí ok lo que vamos a hacer es justamente explorar cuáles son las las referencias que se encuentran ¿sí? para ello voy a organizar unos equipos y la meta es que cada uno de los equipos estudie solamente una de las referencias que yo les voy a decir y que la descarguen tarda un poquito entonces por eso les voy a dar unos cinco minutos para que bueno para que lean lo de las referencias para que hagan este lo descarguen en su computadora todavía no lo van a trabajar pero pues para que lo vayan descargando por el tiempo que toma pero bueno entonces ya termina aquí en clustering no es necesario que la referencia esté en una paquetería de hecho de hecho ustedes pueden agarrar la referencia que ustedes tienen y pasársela directamente con single art y usar dicha referencia para anotar los clústeres pero además existen otros paquetes que hacen esto ahora bien yo me equivoqué a la hora de porque tomé las diapositivas de Peter del año pasado y pues ya actualizaron esto entonces aquí había puesto single art blueprint encode data para que accediéramos a la referencia que es esta la de blueprint encode data pero ya no funciona entonces lo que van a hacer es cambiar aquí esta parte que dice single art por celdex y entonces ya les va a funcionar en el momento en el que organizan los equipos lo que cada uno de los equipos va a tener un nombre diferente un equipo va a ser el equipo blueprint print encode otro equipo va a ser el dataset in cell expression data y así no cada equipo va a ser uno de estos la idea es que cada equipo sepa de qué trata cada una de las referencias lo estudien entre ustedes la descarguen regresemos nuevamente a la clase y un integrante de cada equipo debe ser seleccionado para contarnos a todos qué tipo de datos hay en en esta referencia que está aquí ok yo les voy a pasar el link que es en donde ustedes van a encontrar esta información se las voy a poner de una vez en el chat ok entonces ya hicieron esta parte descargaron aquí la referencia de blueprint en code data siempre lo pronuncio mal porque hago una mezcla del inglés en español pero bueno entonces pues ya ustedes ya saben qué es lo que contiene y entonces esto es un summarize experiment y aquí podemos ver que aparece la información de los de los genes y qué tipo de células son las que están reconociendo sus genes marcadores pues lo que hay que hacer es entonces bueno podemos explorarlo si almacenamos directamente la referencia a una variable ya respondimos esto y ahora ya lo vamos a usar entonces teníamos este objeto que es el scpbmc si vamos a utilizar la función de single art si y como les decía nosotros podemos irnos al libro que ya les pasé no o podemos también aquí ver rápidamente en la ayuda single art que está haciendo que necesita y entonces dice que necesita el test y el reference si que son los que estamos poniendo acá el test pues es el nuestro y el reference es el que ya guardamos que es este de blueprint encode data la idea de que bueno un poco como mi plan era que si teníamos diferentes equipos y cada uno descargaba una diferente pues a lo mejor que probaran los otros equipos con la referencia que descargaron o sea ustedes pueden tranquilamente después reproducir con la misma referencia que yo tengo si lo desean pueden seguirme o pueden intentar una diferente para ver qué tan diferente les sale usando la referencia que ustedes descargaron con la que estoy usando yo en este momento y bueno le pasamos aquí las etiquetas ahora bien que hay en red estaba yo buscando que no se guarda pero ya no me di tanto chico ah bueno es este este el cómo se llama este es el sumo ese experiment pero aquí tenemos esta las las etiquetas que son las que vamos a pasarle que son las las principales single art te da unas que son como más generales y unas que son como más finas ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? A mí me gustaría que ustedes me lo dijeran es una subclase dentro de label main es decir label main son como etiquetas principales como más generales ¿sí? y las otras finas son etiquetas como una subdivisión aquí nada más vamos a usar estas las las label main bueno vayan corriendo esto solo recuerden que aquí lo pueden aquí pueden encontrar que este es red ¿no? este incluso aquí dice que este pues aquí podrían tener este una matriz numérica ¿no? básicamente es lo que lo que se le está metiendo ¿no? que son los valores de expresión de los datos de referencia ¿sí? entonces de la misma manera pues ustedes podrían construirla ¿no? si ustedes tuvieran este por ejemplo yo estoy ahora mismo pensando en crear este no pensando ya estoy creando una referencia ¿no? este para mis propósitos de mis estudios en pulmón entonces pues le voy a pasar la mía ¿no? cuando yo quiera hacer el análisis ¿no? a mis datos sin docent fue la S siempre se nos van esos pequeños detalles cuando estamos instalando cosas y aquí en PREP podemos tener este mayor visión sobre cómo está esta asignación a las diferentes células ¿no? y las etiquetas que se están asignando y hay otras que aparecen aquí que se llaman prun labels que yo no supe si traducirlo como podado de etiquetas o sea etiquetas podadas o algo así pero bueno espero que que la idea sea la correcta ahorita les explico qué se refiere eso y entonces todo está aquí almacenado entonces y para ver qué fue lo que salió pues vamos a hacer un hit map con esta función que es el plot score hit map de single R entonces aquí está esta creo que ustedes ya la tienen más bonita y entonces esos scores son los que se obtienen con single R no es lo que les decía arriba que tiene este método de rangos pero usando esta correlación de Spirman y si ustedes se van aquí al libro les viene más específico cómo se hace ok entonces aquí ya tenemos qué son esos colores que están hasta arriba bueno pues esos son los que están representando los diferentes tipos celulares y bueno las diferentes células o sea cada línea lo que pasa es que están muy apretadas pero bueno y las diferentes etiquetas que se le asignaron a las células entonces lo que tenemos es que si el score este es muy morado pues es muy malo significa que aquí no se pudo asignar una etiqueta a las diferentes células que teníamos y si es muy amarillo entonces significa que sí se pudo etiquetar a ver díganme a ojo viendo nada más aquí los colores amarillo morado y así dígame cuáles células se alcanzan a ver mejor cuáles tipos celulares CD4 CD8 monocitos y linfocitos ok esos son los que se ven más pero puedo yo realmente distinguir los monocitos de las de los demás tipos celulares en este caso cuál creen que sea la respuesta sí por qué por qué también sí también muy bien pero qué pasa con estas las CD8 más y las CD4 más se parecen entre ellas no entonces yo no logro diferenciar muy bien entre una y entre otra ahora las natural killer que tienen también se parecen un poco como tienen un grupito de qué son esos pero se alcanza diferenciar un poquito con estas acá pero más o menos acá también ok entonces no todas las etiquetas que nosotros teníamos pues nos sirvieron no entonces hay unas que se van a ir y y otra cosa que entonces nosotros podemos hacer es hacer lo que le llaman un podado no que se hace aquí también con este bueno más bien ya se hizo no ya estaba ahí guardado en el objeto que lo que hace es que podemos eliminar algunas de estas este de estas células porque tienen un un valor muy malo no este como el podado se hace calculando la diferencia del score de la etiqueta asignada a partir del score de la mediana entre cada célula entonces las que tienen un valor pequeño de la diferencia se van entonces son son células que no necesitamos y bye pero aquí se ven muy poquitas la verdad es que son muchas porque les decía esto está como muy apretado porque son muchas células y y en teoría eso debería mejorar no este de hecho casi no lo notan pero si ustedes tratan de ver el cambio entre este y este es mínimo pero ahí debería de haberlo tal vez aquí no se alcanza de ver pero sí lo hay no entonces estas estas ya se fueron no eran tan buenas al final lo que queremos es que tenga la mejor calidad posible no entonces entonces aquellas que no tienen buena calidad quedan como NA y bye ok una vez que hicimos ese podado lo que se hace es hacer este gráfico de distribución no es necesario que lo hagan ahorita mismo pero sí pueden hacerlo aquí el problema es que yo no alcanzo a ver nada en mi compu entonces podemos ir y graficar alguna de estas vamos a ver la ayuda plot score distribution y entonces dice grafica la distribución de los scores de la asignación de scores a través de todas las células asignadas a cada una etiqueta de referencia entonces aquí si no le doy ningún argumento extra en automático me pone todas pero les decía no se alcanzan a ver lo que estamos viendo es esto distribución de las diferencias del score de la etiqueta asignada a partir del score de la mediana entre cada célula entonces podemos ir aquí abajo y vemos cómo se podemos elegir una el argumento es este que dice labels use y así ya elegimos una etiqueta en particular por ejemplo a ver yo quisiera ver las nk cells natural killer no sé qué tengo con estas células que me gusta el nombre y y entonces lo grafico no y ya ahora sí tengo mayor visibilidad de lo que no se entiende entonces lo que estoy encontrando pues son las etiquetas que se asignaron todas las otras que no se asignaron a las natural killer y las que se fueron no las que eliminaron no son tantas este pero bueno si logramos hacer que se fueran algunas otras a lo mejor podríamos elegir otro tipo celular las este células B los monocitos creo que es donde se fueron más así los monocitos bueno el punto es que con esto ustedes ya pueden ver como la distribución de los scores y lo que ustedes esperan pues efectivamente es que si se vea no una distinción aquí los monocitos pues más o menos se ven bien ok entonces hasta aquí lo que hicimos fue utilizar una referencia déjenme me voy al libro para ver si no se me pasó decir algo listo ahora bien podemos también este dirigir la anotación y por ejemplo nosotros decir eh saben que yo quisiera este examinar la expresión de los genes marcadores para para un tipo celular en particular por ejemplo el de las células B no que es el que vamos a hacer en este en este momento las esto surge por la siguiente motivación nos podemos preguntar por qué las células en este clúster se etiquetan como el tipo celular X por qué por qué los monocitos son los monocitos este pero no eh por qué en el clúster este nueve no digo estoy inventando mi número entonces lo que queremos es ahora sí ver es utilizar esa información para poder ver si la asignación está correcta no y si los los genes marcadores están bien y efectivamente me están representando células B y no otros diferentes tipos celulares ¿no? lo que vamos a hacer ahora lo que nos va a mostrar es este gráfico que claramente nos diferencia los marcadores con los diferentes tipos este con respecto a los otros tipos celulares ¿sí? y la idea es de que ustedes hagan este ejercicio y después tomen otro tipo celular y vean cuáles son los genes marcadores que son los que hacen que dicho tipo celular pues corresponda con el de las células B o las otras células ¿no? ok entonces vamos a irnos aquí a AR y lo que vamos a hacer es es lo siguiente vamos a asignar la información de los de que tenemos aquí en las etiquetas que estaban en nuestro objeto PRE y directamente lo vamos a asignar a nuestro objeto single cell experiment que teníamos ¿sí? entonces ya va a quedar aquí dentro ¿ok? y podemos también nosotros obtener cuáles son los marcadores que son diferencialmente expresados ¿no? en este objeto primero podemos obtener todos los marcadores ¿sí? y después podemos tal vez seleccionar nada más aquellos que correspondan con uno de los tipos celulares que tenemos por acá ¿no? por ejemplo estas las células B ¿ok? ahora bien podemos centrarnos solamente en los primeros 10 genes marcadores ¿sí? ustedes podrían cambiar ahí y vamos a ver cómo esos 10 genes marcadores que son los importantes para las células B se comparan con los otros tipos celulares y después de eso lo que vamos a hacer es hacer el hitman ¿ok? entonces podemos ir haciendo esto entonces mi objeto ahora ya tendría que tener este ¿no? el de los lados que otra cosa hacemos esto los marcadores ahí está corriendo y aquí están para las de ¿cómo se llaman? músculo liso pero las que son del esquelético los pericitos células las killers y todas las diferentes comparaciones ¿no? ¿y qué más? bueno aquí le cambian el nombre si ustedes gustan sería bueno que vean cómo cambia a lo mejor lo hago de una vez y así yo ya veo otro gráfico que no sea este ay porque me gustan las es que como que killer me trae aquí está y luego acá lo que se está haciendo es este qué es lo que está haciendo el apply toma puede tomar lista vector o este o data free si son esos objetos y sobre ellos eso lo usa como entrada sobre salida te genera este una un vector una matriz y eso lo está haciendo directamente sobre estos los marcadores que tienen esta la etiqueta de en este caso ahora los natural killers no y después está uniendo todo esto voy a ver si me cambia el gráfico me va a cambiar el gráfico pero cómo se ve pues se ve ya más bonito el otro no sí pero bueno si se alcanza a ver como medio distintivo malo sería que no hubiera rojo aquí digo este si existe algo de rojito con respecto a los otros no o sea estas son las natural killers que tengo aquí en este color verde y si tengo estos genes marcadores bien rojos que me diferencian con respecto a los otros tipos celulares que le salió a ustedes que eligieron otro sí pero todavía no corre todavía no lo corre Martín dice Martín dice sí pero era es de ahorita o de antes apenas está corriendo ahorita me avisan cuando termine de correr y bueno yo corría el de monocitos ajá y se ve bien si se ve bien sí ok bueno entonces ya saben usar como referencias este ya saben hacer este anotación dirigida usando estos como marcadores genes marcadores y ahora que es la cosa que nos hace falta ver como las etiquetas se ven con respecto a los clusters no este pues está muy padre todas estas gráficas pero yo ya quiero ver los clusters como los esperaba y este y con sus etiquetas asignadas el Disney y el UMAP esos que ustedes vieron en la clase de ayer para hacer eso entonces lo que se va a hacer es vamos a comparar las asignaciones de las etiquetas con los resultados del clustering que obtuvieron ayer para entonces determinar la identidad de cada cluster y ahorita vamos a ver qué pasa ahorita vamos a ver esto entonces aquí lo que tenemos es estamos armando una tabla y lo que contiene pues son las células las etiquetas asignadas y el cluster al que pertenecen ¿no? entonces básicamente es lo que tiene la tabla y vamos a graficar un feed map que este es como es un como un feed map pero no es un feed map es un feed map este que lo que nos va a mostrar es la proporción de las células en cada cluster asignado a cada una de sus respectivas etiquetas y vamos a verlo aquí aquí tenemos por ejemplo los los monocitos ¿no? aquí tenemos unos azulísimos super chidos tenemos las CD8 test que medio que traslapan con estas CD4 tenemos las células K bien diferenciadas ¿no? o sea noten que si esto es el cluster ¿no? aquí en el cluster uno pues tengo pues todas mis natural killer prácticamente ¿no? y aquí en este cluster tres prácticamente tengo todas las células B y aquí en estos otros clusters pues tengo varios es decir tú puedes tener muchos en varios clusters la misma etiqueta ¿no? de los monocitos ¡ay! mi gato se subió arriba de la impresora 3D perdón muy bien entonces entonces eso es lo que está sucediendo estamos viendo cómo se asignaron a los diferentes clusters y la representación gráfica que han estado soñando es esta es graficar el TISNI ¿no? del objeto sin usar el experiment como ustedes ya le pasaron las etiquetas pues ya lo tiene ¿no? y colorean por cluster y le ponen el texto de las etiquetas que es labels que lo guardamos en unas líneas atrás y lo que van a ver es que se ve así y esto Leo no me deja mentir nos costó un buen de trabajo porque no se parecía en nada a lo que tenía Peter en sus diapositivas hasta que nos dimos cuenta que actualizaron los paquetes y Leo se tomó la destia de invertirle yo creo que unas tal vez habrán sido seis horas o sea como tres horas nada más conmigo yo creo que ya le invirtió el doble de ese tiempo a arrastrear ¿no? este el cambio que hubo pero si si les da como tranquilidad paz y confianza en este tipo de métodos no cambiaba la conclusión si lo que cambiaba era un poco como la forma ¿no? la forma de clúster sepan que en los disney siempre cambian las formas porque bueno este porque va cambiando es como estacástico su proceso ¿no? pero pero bueno ahí si cambiaba como de forma diferente de forma rara pero la asignación de clúster era muy parecida es decir tenemos un clúster de células B ¿no? tenemos un clúster que tiene puras células B tenemos los monocitos como con varios clústers ¿no? bueno suponiendo que realmente sean monocitos ¿no? y pues aquí también vimos que como que hay varios clústers y tenemos las células D4 y CD8 muy pegadas ¿no? porque al final todas son células T pues tienen un fondo genético similar ¿no? las natural killers se lograron separar ¿sí? se lograron separar bien y por aquí no se alcanza a ver bien pero tenemos otros dos tipos celulares que no están muy bien separados que eran los eosinófilos y los eritrocitos ¿no? que están en el 7 y pues como que están ahí juntos ¿no? ok entonces noten que costó mucho trabajo llegar hasta este punto pero voilà lo logramos ya estamos aquí ya para terminar antes antes de que nos vayamos a bueno aquí ya nada más había este otro gráfico ¿no? para añadiendo pseudo cuentas y aquí se ve como diferente pero es la forma en como lo pintamos y eso aquí aquí lo que cambia es el labels aquí lo pinté por labels y aquí lo pintamos por clúster ¿sí? entonces aquí solamente aparecen las etiquetas y aquí pueden saber exactamente el clúster al que pertenecían ok ah mira oh Leo aquí está lo que les dije y lo puso ay qué padre es como una historia bonita la verdad es que costó trabajo ustedes pueden ir a twitter y ver todo lo que pasó para que logramos reproducir las diapositivas de Peter muy bien entonces aquí está ya para terminar la notación basada en una referencia pues se centra en los aspectos de los datos que son interesantes nos ayuda a simplificar la interpretación biológica porque aquí no termina o sea ustedes todavía tienen que ver si eso tiene sentido etcétera no bueno revisar que los tienen marcadores están etcétera pero bueno está restringido por la diversidad y resolución de las etiquetas disponibles en el dataset de referencia sí esto es muy importante es muy importante elegir la referencia es muy importante saber la calidad cuántas etiquetas etcétera lo que les decía que esté cercano a lo que ustedes están estudiando pueden poner referencias personalizadas pueden hacer con los marcadores que ustedes obtuvieron podrían hacerla a la antigüita es decir poner los marcadores que ayer sacamos estos data frames revisar los genes versus una vez que ya pasaron que son un top de marcadores seleccionados entonces ahora ver que también se están expresando etcétera y ver si eso corresponde con lo que sabemos con lo que dice la literatura literal los podemos poner en un excel nos vamos a tardar pero es viable podemos ver los hit maps como los estuvimos viendo y ver cómo efectivamente la expresión logra separar los diferentes grupos pueden hacer un análisis de enriquecimiento entonces para hacer el análisis de enriquecimiento pues existen muchos métodos que aquí ya no vienen pero ustedes pueden ir a los minicursos de la red mexicana de bioinformática que se encuentran en el canal de youtube de la comunidad comunidad de desarrolladores de software y ahí existe un minicurso para para entender qué es el análisis de enriquecimiento y cómo hacerlos y con eso ustedes lo único que tendrían que hacer es agarrar las listas de genes y ver qué enriquece y entonces decir ah bueno enriquece eso pues seguramente esto podría ser este tipo celular y hacer inferencias y ver también qué se está sobreexpresando subreexpresando este en los clusters pueden hacer otras cosas como calcular las actividades de los grupos de genes que salen ahí o sea el promedio de expresión de los genes pues para eso pues necesitan el conjunto de genes y y después pueden tratar de visualizar y siempre las visualizaciones son muy buenas pero acuérdense que es muy importante usar estadística este no solamente visualizar cosas no o sea estas visualizaciones pues tienen que tener su fondo este estadístico de cómo llegas a ello resumen y recomendaciones cuando funciona la anotación de clusters de forma automática entonces es una herramienta muy poderosa y otra vez es como ayer este porque cuando funciona porque a veces si no usamos el dataset correcto pues no va a funcionar ¿no? y entonces tendríamos que cambiar si ustedes estuvieran estudiando algo muy novedoso entonces a lo mejor necesitan un método manual o tengan que utilizar estas técnicas de enriquecimiento y bueno esto también una vez que ustedes anotan los tipos celulares también esto les puede servir para ver si requieren cambiar los parámetros de agrupamiento o mejorar la parte del cluster es decir esto es como un ciclo en el que ya llegaron hasta este punto y tal vez ustedes viendo cómo estas cosas pues quedaron así a lo mejor ustedes tengan que ajustar el parámetro para no tener tanta resolución y que ahora esto se convierte en un solo grupo también se puede hacer una asignación directa y decir yo quiero que el cluster o sea hacer un merge de los clusters pero también podrían ir directamente y calcularlo con los parámetros en la sección que les enseñó Laura bueno ah perfecto que bueno que les pusiste el minicurso y listo esto sería todo por estar este momento que le no 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 Gracias por ver el video.